Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo les voy a platicar un poquito, nada más, un poquito más profesional del Servicio Social. Quiero contarles que hoy estoy cumpliendo mi trigésima inscripción de Servicio Social Universitario, ya que desde la prepa, bueno, esta es mi primera fotografía, bueno, desde la prepa hago mi Servicio Social en la Orquesta Sinfónica Estudiantil. Hice 8 semestres de la preparatoria, 10 semestres de la licenciatura en Música, 5 semestres de la licenciatura en Contador Público, 7 semestres de licenciatura en Relaciones Industriales. Entonces, esas son mis primeras, gracias, mis primeras queridas. Y puse esa foto porque alguien me dijo, tú vas a dirigir algún día. ¿Por qué? Porque tienes ese don de mando, tienes ese don de que las personas te siguen, que la gente quiere estar contigo, que te preguntan, que se asesoran contigo. Yo no lo creía, yo lo que más odiaba eran los directores de orquesta. Entonces, siempre que decían, ah, ¿cómo que directé de orquesta si apenas hice tocar un instrumento? Y bueno, esta es la Orquesta Sinfónica Estudiantil, que es fundada por mi señor padre, y gracias al director en su turno del Departamento de Música, antes de la Escuela de Música. Y el Servicio Social me ayudó para, eso, para foguearme en una orquesta, ya que yo estaba estudiando, yo tenía otros planes de vida en ese entonces, foguearme para estar en la Orquesta Sinfónica de la USU, así que, eso me ayudó muchísimo. Y luego, claro, ahí estuve en la USU, este, estoy hasta por ahí al fondo, si se ve, estuve tres años y medio en la USU, en la época del maestro Enrique Batis, un maestro muy duro, muy exigente musicalmente como persona, y gracias a él, fue a la de las personas, de las cuales ya cualquier jefe no me impresiona tanto. Entonces, creo que de ahí le aprendí mucho a él también. Después de esto, después de realizarme como músico, como, ya como profesional, claro, también hice mi servicio social profesional, dando clases, y gracias a eso también me ayudó muchísimo para mi futuro ahora que doy clases. Antes yo decía así, ¿pero si puedo conmigo mismo, cómo voy a poder con los demás, con los niños, qué voy a hacer con niños pobrecitos? Entonces, me ayudó muchísimo mi servicio social profesional. Después de eso, hice mis maestrías, descansé un poco de servicios sociales ahí, y después ingresé al programa de licenciatura de relaciones industriales, ya que yo veía en la orquesta en USU, que había un jefe de personal, que había un gerente, que había una contadora, y que existían esos administrativos que estaban para apoyarnos y para cualquier cosa que se nos ofreciera. Pero también yo veía un poquito de deficiencias. Entonces, dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ser jefe de personal? ¿Qué es eso de las relaciones industriales? ¿Qué es todo eso? Y me metí realmente en serio. En la maestría me dijeron, si quieres saber de relaciones industriales, vete a la licenciatura de relaciones industriales, y solo ahí vas a saber qué es ser un relacionista industrial. Así como les digo, hasta que estudien música sabrán lo que es ser músico. Entonces, me metí realmente en 2013, colaboramos con la Fundación de REI varias veces también, a llevarles música a las comunidades. Entonces, esa vida para mí fue algo nuevo. Empecé a decir, oye, ¿qué puedo hacer? Si yo ya me realicé como profesionista, si yo ya estoy contento con lo que hago, ¿qué puedo hacer para los demás? Y desde entonces, cuando yo iba con la orquesta estudiantil a comunidades, a municipios, a llegar, a darles esa música, a darles ese pequeño aporte de lo que yo sabía hacer, y la gente te lo agradecía con aplausos, dice, yo creo que puedo hacer algo más. Entonces, empecé a razonar. Dije, ¿yo de dónde vengo? Bueno, vengo de Guanajuato, vengo de una sección infantil de la Escuela de Música o del Departamento de Música. Y dije, ¿qué hace falta ahí? Si yo egresé de ahí y creo que se pueden hacer muy buenos músicos, dije, ah, una orquesta. No hay una orquesta aquí en Guanajuato. Existen ahora esperanzas aztecas, existen orquestas comunitarias. Dije, ¿y por qué en Guanajuato no hay una orquesta infantil? Y de la Universidad de Guanajuato, si tenemos todos los, tenemos ahí los niños, hay como 400 niños que están estudiando música ahí en la Universidad de Guanajuato, en la presa de La Olla. Entonces, vamos a aprovechar eso. Y de ahí, apareció el OCDEMU, la Orquesta Sinfónica Infantil del Departamento de Música. Y fue una vida para mí también. Dije, ¿ahora cómo le voy a hacer si necesito dirigir? Y no es no solamente dirigir la música, es dirigir a las personas, dirigir a los directivos, dirigir a los técnicos, dirigir a los papás, dirigir, ¿sí? Yo dije, ¿en qué me metí? Y bueno, estoy en esto, tenemos tres años y medio, ya los primeros muchachos jóvenes, ya algunos de 16, 17 años, tienen un seguimiento y ahora estamos con la Orquesta Estudiantil que en este semestre me dieron la oportunidad de dirigir. Entonces, les estamos dando seguimiento a estos muchachos. Claro, no todos se dedican. De los 40 que empezamos, o bueno, o de los 40 que son de la sección infantil, cuatro son los que se han dedicado. Claro, yo digo, yo siempre he dicho, de 100, con uno que se dedica a la música, con eso me basta. Con uno. ¿Por qué? Porque yo también fui niño, toqué música de niño y mis compañeros eran como 100 y de esos nada más dos o tres fuimos músicos. Y tuvimos esa buena experiencia de ser músicos y de disfrutar lo que es la música. Entonces, quiero compartirles siempre a estos niños, como decían, de conferencia anterior, magistral. Es hermoso hacer que los demás hagan su mejor esfuerzo y hagan lo que saben hacer. Estos niños, yo lo único que puedo aprenderle a estos niños son dos cosas, no mentirles y sacar todo lo de ellos, porque ellos no tienen límites. Ya un grande tenemos límites porque nos hacemos límites nosotros mismos, pero esos niños no tienen límites, en serio. Han tocado aquí y a donde quieran. Ellos les dicen, ¿vas a tocar enfrente de 100 personas? Lo hacen. ¿Vas a tocar enfrente de 10 mil personas? Lo hacen. ¿Vas a tocar en el Teatro Juárez? Lo hacen. ¿Vas a tocar en la Auditoria del Estado? Lo hacen. Y nunca tienen nervios. ¿Por qué? Porque una vez se me asentó un niño y me dijo, maestro, ¿por qué siento esto? ¿Esto cómo se llama? ¿Por qué me siento como que no quiero estar aquí pero sí quiero estar aquí? Y digo, mira, tus papás le dicen nervios, ¿sí? Pero yo te voy a decir una cosa, eso no existe. Lo único que existe es hacer bien las cosas y te vas a parar ahí y vas a hacer lo que tú sabes hacer y punto. Sí, vas a sentir esa adrenalina, se llama adrenalina y qué bueno que lo haces, qué bueno que lo sientes porque eres ser humano. Si no lo sintieras no serías ser humano, serías una máquina. Entonces, qué bueno que lo sientes y cada vez que vayas a tocar tienes que sentir eso para dar lo mejor de ti porque si no, no lo vas a dar. Bueno, yo lo hago esto, esto ya tenemos tres años y medio y estoy muy orgulloso de esto. Tengo dos servicios sociales profesionales y todo esto de la inserción del servicio social en mi práctica profesional siempre lo he llevado. El servicio social me ha humanizado, me ha concientizado, me ha valorizado y creo que gracias al servicio social hemos podido hacer todo este proyecto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.